¡Hola, gente! ¡Hola, gente! Yo soy Uelkis Feralta. Bienvenidos a un nuevo video. Pero nada, señores. El caso es que hoy yo estoy en fiebre. Porque yo veo que en mi casa todo es como muy bien, muy rostado, muy gaby. Pero yo el bebé casi casi está aquí. Bueno, faltan no, faltan meses, faltan muchos. Pero nada, el caso es que hoy yo decidí salir a comprar cosas para Baby Bona 2. Que con el nombre ustedes me tienen que seguir ayudando. No quiero Gabriel. Me han mandado mucho Marcos Gabriel. No me gusta el nombre de Gabriel, el masculino. Me gusta Gabriela, me encanta. Pero Gabriel no me gusta. Entonces, yo le pedí a ustedes en Instagram que me recomendaran algunas tiendas donde yo pudiera conseguir cosas como chulitas para el bebé. Algunas como ustedes saben. Algunas cositas como ustedes saben, como bonitas para Baby Bona. Cositas cute. Entonces me recomendaron Baby Shem. Unas importadas que ya yo la conocía, pero Baby Shem es la primera vez que voy a ir. Y otras más que ustedes me enviaron. Si me da el tiempo. Pero tengo en lista esas dos. Si me da tiempo de visitar algunas otras, ustedes me recomendaron. También lo voy a hacer. Pero nada, acompáñenme en esta primera compra de mi primer varón. Macho de hombre. Yo estoy loca así de verdad. Yo creo que sí. Bueno, señores. Ya llegué a la primera recomendación de ustedes. Estoy como que nerviosa porque esta es oficialmente mi primera compra para mi bebé. Así que veamos qué me voy a llevar. Recuerden que es algunas cositas que no es como me va a morir loca. Pero motor, deja que la gente me oiga. Hola. Hola. Gracias. ¿Cómo podemos ayudarle? Yo ando buscando cositas para recién nacido. Y bebito, bebita, un varoncito. Uy, qué lindo. ¿De cuántos meses viene este? Este lo tenemos desde los seis meses en adelante. Ok, no puedo comprar de seis meses todavía. Me tengo que ubicar de cero a tres meses, ¿verdad? No puedo. Ah, ¿qué? Los bebés de ahora no se sabe cómo. Bueno, y el mío nace el criado. Gabriela nació del 9.5, o sea, el varón. ¿Ya usted sabe por dónde vendrá? Aún se libra, mi no. Ay, esto sí me lo tengo que llevar. Sí, porque yo como que las uñitas se aruñan mucho los bebés. Y a mí me da mucho miedo portárselas como son chiquitos. ¿Qué es el ingrediente ese? Como de un trencito. Y este es de osito. Ay, qué lindo. Miren. Es una pizza que tiene. Como una galleta. Como una galleta, ajá. Ay, pero a veces es así como de hombrecito de trabajo, mira. Como los cuadritos y la cosita. Ay, mira esa. De ranita. Gabriela se lo va a querer comer, bebé. Ay, esto sí yo lo usé muchísimo con Gabriela. Cuando comienzan a picarle la encía que le van a salir los dientes. Oye, eso es... Eso son arrasca encías. Arrasca encías. Pero súper. Porque tú se lo pones como en la manito. Y ella como dice, ña, ña, ña. Me lo va a llevar. Aunque ella no lo ha usado ahora, pero eso no parece muy fácil. Vamos a ocupar todas las medias. Déjame irme de Tequina, porque están demasiado lindas las medias. Tenemos aquí dentro de las ropitas. Esto es lo que uno más usa al final. Uno compra muchas cosas, di qué lindas. Y eso es lo más utilidad. Exacto. ¿Qué es eso? Qué lindo, mi mamacito. Pero que están muy grandes, ¿no? ¿Qué ustedes tienen acá grandes? Es más chiquito, más chiquito de ellos. Es que va a crecer. Sí, pero de que le crezca, mi amor, dime. No me regalen medias. Yo te vio que yo compré muchas medias. Lo que me van a regalar en el bicho, bueno, me regalen medias. ¿Me lo llevo? Sí. Ay, sí. Aquí como de safari. Ah, bien, pero lo llevo. Eso es como unicef. Porque se ve como, no sé, se ve, tiene de varón. Sí, tiene de varón. Sí. Ay, qué lindo. Qué bonito, mi mamacito. Pero puede que es muy importante. Ajá. Empezar a buscar como la ropa hasta de la salida de la clínica. Los detalles que usted tiene que tomar en cuenta. Como de la salida de la clínica. Como los enterizos, los guantesitos, los bolitos. Mira, mira, se fue como una... Le parece como para su primera vez. El bautizo. Sí, de bautizo. ¿Cómo se sacó a Gaby de la clínica de amarillo? ¿Cómo lo usaban? Como que es como la esperanza. En sus primeras ropitas fue como... No, claro. Como color V, como cremita. Y de la clínica ya salió con unos rosados. Ok. Entonces, ¿de qué color le gustaría que salga ahora? No, no, pero de forma. Puede ser azul, puede ser blanco. Esto no lo usa mucho. Esas son las pijamas. Mira, el conejo. Mira, el león. Te voy a complacer aleatoria, mira. Te toca apagarlo. ¿Usted tiene el esterilizador? También. Eso es bueno aclarar. Hay muchas cosas que ya yo tengo porque las tengo de Gabriel y está nueva. Tengo el esterilizador. Hay otra cosa que es muy necesaria. ¿El centro de emergencia tiene? ¿Cuál es el centro de emergencia? Donde viene la perita, el corta uña. Y azul. Ay, está hermoso. Tiene el termómetro, la perita, el cepillito de la sencilla, de limpiencia, todo. Ya lo de Gabi la hace desaparecer. Está bonito. ¿Y esa qué es? Esto es como un termómetro. Igual. Pero es como del agua, de la temperatura del agua. Ah, cuando se vaya a bañar. Cuando se vaya a bañar. Aquí están las brazadas. Brazadas tengo muchas todavía que no he usado de Gabi. Que no sé, que es brazadas. No voy a... Coallas. ¡Ah, qué lindo! La cro de Gabi. Estoy comprando para venidora. No puedo comprar para Gabi. ¿Cómo puedo comprar para los dos? Es que como, no sé, como difícil. Tú se le compra para uno y no compra para el otro. Pero está la pinta. Y lo para cada uno. ¿Qué vamos a hacer como aleatoria? Ella cree que el muchacho es de ella. ¿Ah, ya tenemos los brasileños de lactancia? Sí, tenemos los brasileños de lactancia. Por eso, nadie te los regala. Mira aquí. Aquí tenemos los baberos. ¿Está viendo? Voy a llevar este. Para dar la oportunidad a la gente de que no me lo pueda regalar. Estás a decir, lo van a comprar. Porque, mi amor, si ustedes vienen aquí, no la busquen, que van a comprar la tienda entera. ¡Qué problema! Mira los brasileños que nadie te los regala, mi amor. ¿Tú sabes que me regaló los míos con Gabriela? Eh, Sandra. ¿Qué es esto? ¡No! ¿Cómo lo bautizo? Eso como fue una boda. ¡Mira esta cosa que bella! Sí, desea llevarle algo a Gabi. ¿Puedo llevarle una mochilita? ¡Bien! Ella va a ser mi amiga, me lo va a llevar Pablo. Ay, pero qué motor y de todo. Mira los cambiadores. Los cambiadores son como... Da mucha practicidad. Porque son cambiadores españeras. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Deja ver, deja ver. ¿Qué más, chicos? ¿Estamos ready ahí? ¿Están ready? Y a Gabi no le vamos a comprar nada. Nos vinimos a comprar para Gabriela. Nos vinimos a comprar para Gabriela. ¿Y los biberones? Aquí tengo los biberones. ¿Qué te dicen? ¿Y este? Están muy grandes. Están así, ¿eh? Eso tienen dos. Trae en cuatro. Dos pequeños y dos grandes. No se confundan con lo de Gabriela. ¿Y Gabi usa esto todavía? Ella usa, mi amor. Ella es muy beñoña para dormirse. Le gusta el libero. Mira, ¿cómo se llama esto? ¿Lo que usan ustedes? Las popis. Las popis. Ah, los popis. Un hombre de trabajo. Un hombre de trabajo. Tiene que dejar que le regale. Sí, ya me voy de aquí, Domingo. Mira, yo vine a comprar unas cositas. Y mira cómo voy, Domingo. ¿Qué dice? ¿Me lo llevo o no me lo llevo? ¿No? ¿No te gusta de los dos? No ayudan. No ayudan tampoco. Estoy separando. ¿Qué siento? ¿Qué sí? ¿Qué claro que sí? ¿Esencial? Ese claro que sí. Esto es para la leche materna para guardarlo. Los biberones. Desde los chiquitos hasta los grandes. Y este es para los colos. ¿Ese? Ese como un paverito. Porque no se sabe que paveran mucho al principio. Sí. Claro. Mi amor, mi amor, ese pantalón, mi amor. ¿Ese se lo va a poner una vez? No, para que esté lindo. Vamos a ponerle quizás. ¿Qué dices? Ese sí se le va a gustar al crustáceo del papá. Ese está lindo como de peces. Este como que no sé, porque se ve como de ahí. Y ese. No, no. Está bonito. Está bonito. ¿Ese te gustó a ti? Sí. A mí también. Mira, lo que usan parte del topo. Por eso no pegan con esa. La pinta. Ay, sí. Es que la me, que le duerme. Medias, mi amor, con galletitas. Mira. Trancatan, trancatan. Esto, que al final es lo que yo uso nada más. Bien básico. Ah. Mediecitas. Como que hay muchas medias. Dejo estas. Borritos. ¿Eso son guantes o cositos? Esto lo voy a dejar. Y este, que él no me ha usado de una vez, pero me funciona mucho con Gabriela. El guantecito de ña, 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 para que se haga que le encieran. Pero eran dos, tres cosas y mira el ya costaba. Sí, mira el pantalón. Mira el pantalón, Domingo se parecía a ti. No, no, no. No se va malo. Ellos andan bajando por un pantalón, señal. Que no, que eso se lo pone una sola vez. ¿Qué gustaron que les dejan de mi amiga? Por favor. Javi. Javi. ¿Terminaron ya? Ok. Vamos. Pues ya estamos facturando, ya se pusieron de acuerdo con el pantalón. Aleatoria me lo va a regalar, entonces como que ya. Ya Domingo está tranquila. Adiós, muchas gracias. Un placer. No pregunten por ella, que va a ser que se lleve todo. Yo vine a buscar tres pies y mire cómo me voy. Como con 500. Señores, ya estoy en mi segundo punto, la segunda referencia que ustedes me dieron. Ya una es importada, yo la conozco. Pero nunca había venido como a comprar cosas de bebé, de un baroncito, de mi primer barón. Entonces, vamos a ver qué encuentro para Baby Mona 2. ¿Eres un mochilito? Está lindo. Ay, mira qué hermoso. Mira, mamito. Ah, mira, de recién nacidas. No, por naturaleza. Ah, ustedes tienen una indecisión, decídanse. Hay muchísimos. Mira, de peces y ballenas. Como marca de Pistán. Pero buscan un sal más chiquito, Domingo. Aunque nosotros ya tenemos mucho de newborn. ¡Qué lindo! Tú sabes que el estilo va a ser el safari. Pero ese está más bonito. Estoy complaciendo a los dos. Dios mío. Mira ese de perrito. Pero que tiene mangas. ¿Y a alguien le gusta lo perro? ¿A usted no le gusta lo perro? No, a Gabriela le encantan lo perro. ¿Por qué? Esta, la gente no me va a poder regalar nada. Porque yo todo lo he comprado. Desde que el niño crezco. Tú me tienes nerviosa. Mira eso. ¿Y sabes cómo son? Eso es para niños. Esos son muy chiquitos, muy chiquitos. ¿Esto te dicen así, premier? Yo sabía que eran muy chiquitos. Premier es que es prematuro. Ah, pues yo cogí cosas que no van. Ay, mira, colchón de cuna. ¿Tú eres para ti? ¿Qué descarada? Me tuyo, tuyita, amore. Dice que tú ni cuna tienes. Vieron, fueron algunas cositas. No me volví loca. Porque, verdad, tengo que dejar que la gente también tenga oportunidad de regalarme el baby shower. Pero esta es mi primera compra para mi bebé. Eso me gusta, pero para después. Para comprárselo para que esté el de su abuela. ¿Le compramos otros primeros? ¿Le compramos eso, ya? Todo está bello. Mira esas de carro, de príncipe, de barco. Cuando te decidas, entonces volvemos. Que ya tengo el concepto. Tengo que buscar en el concepto. Y el nombre, porque no tengo el nombre, ¿no? ¿Qué cosa tú tienes de lactancia? De cenuada, de cenuada. De cenuada, 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 cenuada. Ven para ayudarte. ¿Eso qué es? Cubre colchón. Cubre colchón, ok. ¿Eso a todas las cunas le sirve? Tú lo puedes tapar para que sienta la textura. Se siente como rico, se siente como... Sí, es muy suave. Suave, dice la palabra. Sí. Mira qué rico. Claro, porque le ves tener un confortable dentro. No, 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 no. Sí. ¿Te gusta? ¿Quién sí es de la doña Alba? ¿El manito mío? Oye, Gabi. Hoy yo fui a comprarle algunas cosas a tu hermano. Fue la primera vez que salí a comprar para él. Entonces yo quiero compartir contigo todo lo que compré. A ver qué te parece, si te gusta. Sí. Ah, esperate, ese es tuyo, ese es para ti. Ese yo te lo traje a ti. Me vale ni yo. A ver, ¿cómo te queda? Sí, te hace lo fantoso. Yo solo dije a Toria que tú tenías los pies muy grandes y ella no me creía, mira. Ellos no me creían que tú eres ocho, Gabriela, que tú saliste como tu mamá con el pie grande. Párate, mi amor. ¿Cómo, cómo tú la sientes? ¿Cómo te, cómo te queda? ¿Te gustaron? Dile gracias por mis zapatillas. Ok, vamos a ir viendo regalos de tu hermano ahora. De tu hermano, sí. Ella quiere enseñarles todo a esta gala. Mira, Gabi, ¿te gusta? De Mickey para el hermanito. Mira qué bello. Podemos combinarlo los dos. Antes te vestimos de rojo y él así como que de blanco, bien chulito. Mira ese, como así, como de safari para el bebé. ¿Te gusta para tu hermanito, Gabi? ¿Te gusta para tu hermanito? Sí, siéntate ahí. Mira este, Gabi, mira. Ay, ay, ay. Este es como para que el niño esté así, tranquilito, en la casa. Para tu hermanito, mami, sí. Está lindo. Ay, mira, mira este, Gabi. ¡Abré, no! ¡Mira! ¡Mira! Ahora vamos con el palo. ¡Guau! ¡Está hermoso! Hermoso, mami. Mira, tiene un cangrejo. Mira, junto a un cangrejo. Está adorable, está adorable, Gabi. ¡Ay, Gabi! Venga, ve, venga, ve, mira. Zapatos. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Gabi! ¡Venga a ver lo que te trajo, mami! ¿Sabes qué es eso? ¡Eso es pantis! Déjame verlo. ¡Guau! ¡No, pantis! ¡Dalo! ¿Qué? ¡Dalo! ¿Te gustan? ¡Esto sí! ¡Oh, venga a ver! ¡Basitos para la leche de tu hermanito! La leche, 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 la leche... ¿El qué? ¡Ah! ¿Y quién es? La ropa, mami. ¿Y de quién es la ropa? ¡De Gabi! ¡Gracias! Este pantalón fue todo un caos, Gabriela, para que tú entiendas. Este pantalón lo quería comprar domingo, pero la doctora estaba loco por comprarla. Y mira, ¿te gusta para tu hermanito? ¿Ya? Se acabó. Ah, mira. Medias para trabajar. ¿Te gustó todo lo que compré en Baby Shams? ¡Sí! Pero la cosa no se quedó ahí, Gabriela. Después yo fui a otra tienda. Estos regalos para el bebé. Mira esto. Salud. Salud. Mira, miren estos entericitos para el día a día del bebé en la casa. Al final te regalan muchísima ropa y esto es lo que más usa el bebé. Miren esta belleza también. ¡Mira, Gabriela! Mira, está adorable. ¿Cómo se llama ese animal? Es el león. Ay, quiero ver esto. Venga, te lo voy a enseñar. Mira, mira. Para dormir en la cuna. Para dormir en la cuna, sí. ¿Dónde está mi bebé? ¡Aquí! ¿Y tú sabes de quién es esto? Mamá y papá. No, esto es tuyo, Gabriela. Esto es de mi hermanito. Esto es tuyo. ¡Túyo, madre! ¡Eso es de Gabriela! Para ir a la playa. Con mamá y papá. ¿Abre qué pone de las rueditas? ¿O cómo que se pone? Vamos a ver. ¡Wow! ¡Qué chulo! ¡Túyo, Gabri! ¡Túyo! ¡Túyo, mi niño! ¡Sóbele, súbele! Sí, pero eso no es para bebés, que ya tiene uno de muñeca. ¡Ey! ¡Comodísimo, Gabriela! ¡Ni! 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 ¡És bailisimo hacer este video para todos ustedes! Así que si te gustó, recuerda darle like, cometa y compártelo. Y si no te has suscrito, pues ya, este es el momento de suscribirte. No lo dejes para otro día. ¡Hazla ahora! Bye, bye. Hasta la próxima semana. Este video está patrocinado por Brexna Opal, línea de pantalones de embarazadas que puedes conseguir en todas las tiendas por departamento del país. Si quieres más información, entra ahora mismo a nuestras redes sociales en arroba pregna opal. Luce cómoda y con mucho estilo con tus pregna opal.